Marín, vamos con algunas estadísticas del partido, entramos en capítulo de análisis, las zonas de ataque, Botello. Sí, bueno, pues se refleja perfectamente que el Betis atacando de izquierda a derecha es por la banda diestra por donde ha tenido más afluencia de ataque y esto viene siendo habitual siempre que participa Emerson. Al final el Betis tiene ese doble juego ofensivo con Joaquín y Emerson y ha sido una primera parte prodigiosa. El Betis acumula en banda derecha su fútbol ofensivo, por ahí también aparece Fekir, pero porque es por la izquierda donde se es vertical, es decir, el Betis en juego simétrico intenta tener dos futbolistas en cada banda, por la derecha Emerson y Joaquín y por la izquierda Tello y Alex Moreno. Una banda izquierda muy vertical, muy profunda, que hoy ha visto puerta con facilidad Cristian Tello. Y en la zona de ocupación se ve perfectamente como el planteamiento hoy de Pellegrini ha surtido efecto. El Betis que ha tenido ese juego coral tanto por izquierda como por derecha y en medio solo un futbolista, Guido Rodríguez. Prácticamente el sistema hoy ha sufrido una variante que es la de adelantar a canales y no tener un doble pivote. Por lo tanto, un 1-4-1-4-1 que en la segunda parte con la incorporación de Carvallo sí se ha tenido ese fútbol control, ese dominio del esférico para a partir de ahí intentar evitar que el Elche tuviese ese ida y vuelta constante que yo creo que está ya refutado la eficacia que tiene. Y aquí seguimos viendo estadísticas de posesión. En la segunda parte el Betis ha tenido el control con William Carvallo. Ha sido, la verdad, un partido por momentos muy tranquilo. Hacía muchísimo tiempo que no recordábamos un encuentro con los minutos finales tan plácidos. Enfrente la autocrítica que también decía el míster Almirón, que van a realizar, por supuesto, desde hoy mismo, porque no ha tenido argumentos ni defensivos ni ofensivos para contrarrestar al Betis. Y eso al final son estadísticas que refutan, como estamos viendo, los tiros del Betis a lo largo del partido de hoy. 17 por 4. Pero es que, si recuerdan la primera parte de la semana pasada ante el Atlético de Madrid, el Betis también tuvo un altísimo índice de tiros a puerta rival. Por lo tanto, estamos en un crecimiento que personalmente creo que es la clave, que es que Pellegrini no cambia el discurso según el Betis gane o pierda. Es un discurso coherente, un discurso muy pensado, muy automatizado por los propios profesionales, que al final son los que juegan. Y viendo estadísticas como esta, al final uno se da cuenta de que está calando en la plantilla verde y blanca el discurso con la credibilidad que tiene Pellegrini. Bueno, pues números más que positivos. En el partido de hoy que ha realizado el Real Betis-Balompié, ya lo decíamos anteriormente, pónganle cualquier calificativo positivo que se les deca a la mente para analizar esa primera parte del Real Betis-Balompié, que ha sido sencillamente espectacular. Y lo que decíamos, enchufadísimos desde el primer momento. Es que si Toni Sanabria tiene afinada la puntería en la jornada de hoy desde la salida... Prácticamente el primer minuto del partido. En la zona del estadio Benito-Villamarín. Volvemos a la pizarra táctica de Jesús Botello en este postpartido. Porque hablaba él de la amplitud en el juego del Real Betis-Balompié. Le ponemos imagen. Sí, porque si alguno no ha visto todavía el partido, que seguro que lo verá, el Betis tiene un patrón de conducta muy, muy claro, que es la amplitud por los costados. Hoy con Emerson hemos recuperado un Betis simétrico. Por izquierda, Tello y Alem Moreno. Por derecha, Joaquín y Emerson. Y aquí en esta imagen se ve perfectamente cómo el Betis da esa amplitud para... Y aquí está la clave. Por dentro aparezcan los futbolistas diferenciales. Va a aparecer canales, pero durante el partido también ha aparecido, sobre todo, Fekir. Y entonces, si ya le damos continuidad a la imagen, se va a ver cómo dentro de esa amplitud aparecen las líneas de pase para que seamos profundos, llegue el balón a Tello y ahí, si con esto ya terminamos, aparezca la definición del delantero. Amplitud, pero con un concepto muy claro. Ser profundos para llegar a portería rival. La guinda, en el análisis que ha puesto nuestro compañero Jesús Botello, vamos a ir despidiendo, Carrillo, ¿algo más? Bueno, estamos pendientes...